En este vuelo imaginario que hacemos a través del Zoom, primero voy a recibir a mi compañero que está en Montevideo, Fabián Cardoso. ¿Cómo estás, Fabián? Hola Sergio, hola a todos. Bueno, buenas tardes, un abrazo desde este Montevideo caluroso también, acercándose al verano, preocupados también por el avance de la pandemia. Para la Argentina, algunas de las cosas que estamos empezando a vivir acá ya pasaron, lo que pasa es que nosotros veníamos muy bien, pero ahora estamos viniendo un poco más mal, y estamos empezando a tener muchos casos y mucha preocupación entre la gente, y bueno, en eso estamos, tratándose de cuidar un poco y que los números no suman. Pasamos a los 500 casos, yo sé que para 500 casos diarios, ¿no? Para la Argentina es una cifra pequeña, para el Uruguay es una cifra ultra récord, porque llegamos a tener menos de 10 en un día. Bueno, en eso estamos, y atentos a lo que pasa por supuesto en América Latina y en el mundo, sé que hoy vamos a hablar de Europa, hay cosas que están pasando también en esta región, donde obviamente el COVID está pegando muy fuerte, así que de todo eso y mucho más le daremos hasta las 8, Sergio. Bueno, cuando vos decías que 500 casos para Uruguay era mucho relacionado con su cantidad de habitantes, en algún momento les voy a contar una anécdota que me contó el querido Eduardo Galeano, haciendo un chiste justamente de la cantidad de habitantes de Uruguay. Ahora dice Fabián que vamos a recibir a alguien al que seguramente vamos a envidiar por la falta de calor, no es porque haga frío, alguien que recién me contaba afuera del micrófono que vive en dos países, es de Argentina, es doctor en Economía, se tuvo que ir de nuestro país como mucha gente valiosa, y en la otra parte que vive, su otra parte, su otro yo, es Madrid, me decía que nacía a 4 grados, así que como lo vamos a charlar, especialmente Fabián va a charlar con él, mientras yo voy a aprovechar para ponerme una campera si no me da frío, y le doy la bienvenida al querido Jorge Fonseca. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, un placer, un placer compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros esta tarde Jorge. Un abrazo también al compañero uruguayo Fabián, ¿no? Exacto. Fabián Sanzo, que quiero mucho Uruguay, después de Argentina, digamos yo tengo un gran cariño por Uruguay, y en tiempos jodidos estuve por allí, y hice muchos amigos, y la verdad que tengo siempre un corazón, digamos, especial para Uruguay. Y es más, yo siempre digo acá que cuando quiero quedar bien, digo que soy uruguayo. Mira, a modo de presentarte y ya dándole el pie a Fabián, te hiciste famoso por dejar en Uruguay, si me permiten la expresión y me hago cargo, y tomando las expresiones de un respetable hombre público de la Argentina, a Aníbal Fernández, dejaste en Uruguay a un mamerto en Economía, en una charla en Madrid, y te hiciste famoso por eso cuando era importante que te hicieras famoso por otro tipo de actividades, pero para eso lo dejo a Fabián que va a charlar también. Fabián. Bueno, excelente Sergio y Jorge, un saludo, y está bueno comenzar a aprovechar este reto que tenemos para que nos cuentes cómo está la situación en Europa, vinculado a la pandemia, y también a los pasos futuros, porque nos preocupa saber, y eso obviamente tiene impacto en la sociedad, después de esta ida y venida por la pandemia, España, por ejemplo, venía muy mal, al igual que Italia, luego tuvo, parece, un proceso de estabilización en la cantidad de casos, pero ahora se está volviendo a hablar de confinamiento obligatorio, y parece complicarse bastante la situación, y paralelo a esto viene el día después, que parece estar cada vez más lejos, que es el de la recuperación económica. ¿Cómo está hoy Europa y cómo está España? Bueno, desde el punto de vista de la pandemia, muy mal, en realidad el hecho de que en algún momento bajara es obviamente consecuencia del confinamiento, el confinamiento permitió reducir, digamos, primero cortar el hilo del contagio, y por lo tanto lo redujo drásticamente, redujo las muertes drásticamente, les recuerdo que aquí a finales de marzo había mil muertos diarios en España. Es más, eso oficialmente, ahora el Instituto Nacional de Estadística ha revisado los ciencias de sanidad y dice que en realidad cuando hasta mayo se registraron treinta y pico mil, pues había dieciocho mil más muertes, ¿no? Por lo tanto estamos en una situación ahora que yo no quiero farolear aquí de visionario, pero está cantado, es decir, estaba cantado que esto iba a ocurrir, esta situación ahora mismo, las noticias del día son de que efectivamente vuelve a rebrotar la pandemia en toda Europa, en Alemania, ustedes habrán escuchado, que toman medidas muy drásticas, se aplica una medida de restricción incluso de toque de queda, aquí se mantiene el toque de queda, digamos, o el confinamiento forzoso por la noche, aunque se abre en Navidad y Año Nuevo, pero los datos de hoy, de ayer, son de aumento de nuevo, de la mortalidad y del contagio y preocupa severamente. Lo que pasa es que está prevaleciendo, obviamente, los intereses económicos, porque uno puede pensar y decir que es razonable, que desde el punto de vista de los trabajadores necesitan trabajar, pero la verdad que se han adaptado políticas en toda Europa, como ustedes saben, de parte de la Unión Europea, de apoyar financieramente políticas de asistencia en el sentido de apoyo similares, por ejemplo, al que se ha ocurrido en Argentina, aquí, digamos, se ha destinado dinero para las empresas para que paguen los salarios mientras están en suspensión de empleo, se han dado ayudas, pero todas timoratas, igual que en Argentina, ya aprovechando para hablar, porque se hace mucha gala en uno y otro lugar, y yo apoyo al gobierno de Argentina como apoyo al gobierno de España, pero soy crítico, y digo, realmente, desde el punto de vista presupuestario, realmente no han puesto toda la carne en la asadora, hacía falta un plan Marshall para enfrentar esta situación, y no la han hecho. Entonces, ¿qué tenemos? En Cañada Real, que es un barrio de chabolas, de lo que sería una villa miseria, en Madrid, en estos momentos, hay miles de niños que no tienen luz, igual que en la villa miseria de Buenos Aires, es como Nacho Levy se ha pasado el año reclamando esta situación. Y por lo tanto, lo que quiero decir, y porque me parece que es lo que realmente es relevante en una radio rebelde, es la insatisfacción tremenda que siento por la insuficiencia de las políticas que se han aplicado en uno y otro lugar. Si uno mira, desde el punto de vista incluso del presupuesto en Argentina, y quiero simultanear y relacionar una cosa y otra, para el año que viene, lo que se destina a gasto social, es simplemente lo que se ha ahorrado en intereses de la deuda, que se han pateado a cuatro años, tanto ruido de que en última instancia el gran arreglo de la deuda, ¿qué consiste? En patear a cuatro años el problema, nada más, solo se soslerlo en absoluto. No ha habido un planteamiento. Y tampoco hay un planteamiento, ni allá ni acá, más allá de las expresiones, del cambio del modelo productivo, ese discursito. Yo como economista estoy acostumbrado a escucharlo desde que nací, prácticamente, ¿no? Empecé en la facultad de 16 años, en Córdoba, y ya se hablaba de que había que cambiar, digamos, no se usaba esa expresión del modelo productivo, pero sí que había que... La matriz productiva, porque claro, era un país independiente. Seguimos siendo lo que quiero recordar, y aquí conecto España y la Unión Europea, seguimos siendo un país primario exportador, primario exportador. Dos tercios de las exportaciones de Argentina son o directamente soja o commodities, las manufacturas de origen agropecuario, que se llaman harinas, harinas, por ejemplo, y resulta que, digamos, lo que ahora se nos anuncia, ha anunciado el gobierno, a pesar de que aquí había dado a entender otra cosa, Fernández, Alberto, con el que tuve oportunidad de intercambiar algún comentario en una charla que dio aquí en el Congreso, ahora ha cambiado de posición y están abrazando el acuerdo de libre comercio, que falsamente se llama libre comercio, entre el Mercosur y la Unión Europea, que va a primarizar todavía mucho más la economía de América Latina y de Argentina. Argentina, digamos que con el Mercosur, perdón, con la Unión Europea, con China y con Estados Unidos, le vende productos primarios y le compra los productos industriales, máquinas, repuestos para las máquinas, igual que en la época del siglo XIX, cuando le hacíamos lo mismo con Inglaterra y después en el XX con Estados Unidos y con Europa. Entonces, por lo tanto, ahí Fabián intentaba con esto, de alguna manera anticiparme, o sin aclararlo, estar respondiendo a lo de la post-pandemia. Es decir, ¿qué se puede esperar? Se va a esperar una gran, pavorosa pobreza. Porque el capitalismo está aprovechando para digitalizar todo y eliminar puestos de trabajo. Hoy yo, en el banco, solicito, y lo hago a propósito, solicito que me den un movimiento de cuentas del último mes. Dicen, no, no, sáquelo por aplicación. No, les digo, yo quiero que me lo den a ustedes. Porque a ustedes lo están echando. Se está fusionando el banco del que yo tengo cuenta con otro, y van a despedir a miles de trabajadores. Entonces, yo les digo, ¿y ustedes no reaccionan? Porque, claro, esta exigencia es para que ustedes tengan trabajo. Entonces, en definitiva, la post-pandemia va a venir con mucha pobreza, con un aumento de la sustitución de mano de obra por tecnología, que quiero recordar, la tecnología no desarrolla los capitalistas, la tecnología desarrollamos los trabajadores, científicos, trabajadores más sencillos. Ese conocimiento es materializado en un cacharro que llamamos máquina o ordenador o inteligencia artificial, que no es artificial, es inteligencia humana, solo que metida en un programa o en un conjunto de programas, y resulta que todo eso va a servir para sustituir mano de obra. En resumen, completando todo lo que me habían preguntado, la pandemia muy mal, el pronóstico para los próximos meses, antes de que la gente esté vacunada, que no será hasta junio, digamos, del año que viene, digamos, vendrá una tercera ola, que se entiende que ya en algunos países está, aquí mismo, quizás está en sus inicios, seguramente habrá mucha mortalidad, habrá mucho, digamos, desborde de los hospitales, habrá mucha pobreza, porque tanto allá como acá se van reduciendo los apoyos financieros de parte del gobierno a los sectores más necesitados. Y sin embargo, vemos que las grandes empresas ganan como no han ganado nunca antes, allá y acá, ¿no? No sé si... Por ahí va la pregunta que te quería hacer, Jorge. En esto que estás describiendo, que por ahí es apocalíptico, ¿no? No, no es objetivo. Yo soy una persona optimista. Lo que pasa es que cuando un optimista mira la realidad y la describe, parece pesimista. No, no, no. Yo no digo que sea pesimista. Si no digo el panorama, aparece como apocalíptico. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta es... ¿Qué papel juegan en esto que vos estás explicando las empresas transnacionales, que ya no son empresas transnacionales, sino que son prácticamente estados económicos? Bueno, ¿cuál es el papel que juegan? Y otra cosa que me interesaba, ¿cómo afecta a los países estos firmantes de tratados internacionales es la asimetría de poder económico que tiene cada uno? Porque obviamente cuando la Unión Europea tiene un volumen de negocio y un volumen de dinero importantísimo, firma con un grupo como el Mercosur, que si bien tiene mayor cantidad de habitantes, el poder económico es menor, ¿cómo juega este poder asimétrico? Bueno, evidentemente cuando hablamos de poder económico, hablamos fundamentalmente de las multinacionales, de un puñado de multinacionales. En algún articulito que publiqué en Página 12, en septiembre, que se encuentra crisis civilizatoria, que tiene que ver con la internacional progresista, que ese día hubo una cumbre, entonces escribí ese artículo, crisis civilizatoria, internacionalismo, extinción, ahí hacía justamente referencia a la importancia que tiene un puñado de multinacionales en el control global de la economía, en el control global incluso de las multinacionales, ese pequeño grupo que controla prácticamente el 80% de las multinacionales. Cuando uno empieza a cruzar los accionistas de los grandes bancos de todo el mundo, de los grandes conglomerados, son los mismos. Es decir, los grandes bancos participan en las grandes corporaciones industriales y de servicio, y a su vez los bancos participan en otros bancos, etcétera. Y, por supuesto, controlan los medios de comunicación. No nos olvidemos de eso. El famoso fake news, los acosos mediáticos a los gobiernos como ocurre en Argentina, aquí mismo, evidentemente tiene que ver con eso, defienden sus intereses. Y en ese sentido, digamos, precisamente la cuestión que mencionabas hace totalmente asimétrica la relación. Porque cuando está negociando la Unión Europea con América Latina con el MERCOSUR, los que están llevando la batuta aquí son las multinacionales. De hecho, yo participo de una campaña precisamente en contra de los tratados de comercio e inversión, mal llamado de libre comercio, y particularmente aquí, en España y en Europa, que estamos en contra del acuerdo Unión Europea-MERCOSUR, no sólo porque perjudique a MERCOSUR, a los países del MERCOSUR, sino porque también perjudica el medio ambiente, primero, en general. Argentina, pensemos que depende en buena parte, digamos, de Itaipú. Itaipú depende en buena parte de la selva amazónica. Se está deforestando la Amazonia y todo esto, digamos, tiene unos efectos de devastación en muchos aspectos en Argentina. Pero, por otra parte, las multinacionales europeas obviamente se aprovechan en la relación esa simétrica que mencionabas con los países subdesarrollados, eso no significa un beneficio para los trabajadores de España o de Europa en general. Por lo tanto, es beneficio exclusivamente de ellos y en última instancia, digamos, un reforzamiento de esa relación de dependencia de los países latinoamericanos, de los países como Argentina, que se ven reforzados en esa relación. Pensemos que Argentina tiene más o menos en términos de comercio, digamos, la Unión Europea supera, en conjunto, supera en comercio a China en la relación. China es el principal, ahora mismo, el principal socio comercial que ha superado Brasil muy recientemente de Argentina. Pero resulta que, visto en bloque, la Unión Europea es más importante que China. Y a su vez, después está Estados Unidos. Y resulta que ahí se concentra el principal comercio y, por supuesto, seguimos vendiéndoles nosotros los bienes que realmente cuentan. Porque los bienes que realmente cuentan, como se ha visto ahora, son los productos alimentarios. Que es lo que la gente ha reclamado ahora. No estaba pendiente de productos, digamos, de alta tecnología en este periodo de confinamiento, en la situación que estamos, sino de comer. Por otra parte, tengamos en cuenta que en Argentina, digamos, en realidad no se producen en alimentos. Mejor dicho, no se exportan alimentos. Se producen alimentos para hacerlos. Esto es lo más tremendo. Mientras en Argentina hay gente que no come, hay gente que vive en la indigencia, resulta que aquí, digamos, y ahora, repito, a mí me desconcierta la política del gobierno. Digamos que, concretamente, en su política exterior, Alicia Castro ha desarrollado una crítica muy consistente que afecta a la política exterior. Evidentemente, es la política exterior de Macri. Y en el terreno comercial, esa política exterior, también es la política de Macri. De hecho, Macri fue el que firmó aceleradamente, le regaló a la Unión Europea la firma, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Estaba bloqueado hace 20 años. Bueno, ahora resulta que Felipe Solá es un entusiasta de este acuerdo. Bueno, entonces, creo que en las relaciones asimétricas, digamos, hay un problema, pero cuidado, hay otro problema en la actitud que tomamos nosotros. Es decir, el problema no es solo el esclavista, sino el sumiso que adopta la posición de esclavo que va a aplaudir al amo. Está la famosa, desde Hegel para aquí, y sobre todo los psicólogos estudian muy bien, relación amo-esclavo, en donde hay, digamos, como un intercambio de papeles, en donde hay una complicidad de alguna manera del esclavo con el amo. Yo, personalmente, creo que es importantísimo que hagamos campaña en contra de ese acuerdo Unión Europea-Mercosur porque es tremendamente perjudicial. Alguien puede decir, es que vamos a ganar, se va a exportar más. ¿Qué se va a exportar más? Más soja. ¿Qué va a pasar con el dinero de soja? Se va a acumular aquí en Europa. Es decir, realmente, hay alguien que piense y esa es la cuestión que creo que no le veo al gobierno más allá del discurso de que tenga un proyecto realmente de transformación. Es más, se lo veo, se lo veo, es el de toda la vida. Es el de toda la vida porque en última instancia no pueden decir que va a ser después de arreglar la deuda. No, 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 no. Tiene que ser desde ya porque realmente una vez que estás ensartado con la deuda y que tenés que hacer una política vamos a, para no usar la palabra ajuste, vamos a decir de austeridad, de austeridad porque, insisto, el presupuesto del año que viene que yo esperaba un presupuesto tremendamente expansivo con grandes recursos para, digamos, generar consumo, para eso tienes que darle dinero a la gente, hacer una política de, a través de un ingreso básico pero permanente, no el IFE este que ahora se quita, con lo que se le va a reemplazar porque está diciendo el gobierno es la décima parte de lo que significa el IFE en términos de ingreso para la gente. Por lo tanto, eso, digamos, nos augura pobreza, mucha pobreza y evidentemente no habrá nada más que decir, bueno, señor, nos queda otra cosa que seguir aplaudiendo a la rural agradecerle con una medalla y alguna foto a lo mejor ahí junto a los presidentes en la Casa Rosada por la contribución que han hecho. Contribución en realidad debería ser un impuesto permanente junto con una reforma fiscal muy, muy fuerte que permita una verdadera progresividad del impuesto en Argentina que es tremendo. No es lógico que los trabajadores que, digamos, de la cuarta categoría que paguen impuestos en términos proporcionales mucho mayor que lo que realmente pagan los ricos. No es no es no es razonable. Y por otra parte digamos yo personalmente creo que si decir reforma agraria en Argentina parece una cuestión de comunistas quiero recordarles que Japón Japón después de la Segunda Guerra Mundial y con el beneplácito de Estados Unidos hizo una gran reforma agraria que permitió una expansión del consumo esa cuestión es clave es clave si no haces una reforma agraria mira haces una política impositiva que grave muy fuertemente a la concentración de la propiedad de la tierra pero nada esto en el terror se le pide permiso chile podemos le podemos pedir un poquito a 12.000 tipos no en ese sentido yo creo y repito alguien que me escuche dirá yo soy opositor no yo voté a este gobierno y lo apoyo pero yo creo que la gran base progresista que ha votado y ha apoyado el gobierno de Argentina no le votó para esto igual que la gran base progresista que en España le votó a este gobierno de coalición no le votó solamente para lo que está haciendo hay que decirlo que aquí Unidas Podemos a quien yo apoyo es minoritario en el gobierno el que lleva la batuta en el terreno económico en el terreno en las relaciones exteriores es el partido socialista que ha sido siempre un partido liberal que obviamente digamos no se puede esperar políticas transformadoras y la capacidad que tiene Unidas Podemos con el peso en el gobierno muy pequeña es diferente a lo que ocurre en Argentina en donde el grueso de los votantes y del frente de todos son sectores progresistas generistas y no solo generistas porque hay mucha gente digamos progresista de izquierda que votó a este gobierno precisamente porque entendía que era clave para el macrismo pero también adoptó una política que permitiera a Argentina tener futuro en esta situación con la deuda y sin hacer una política de transformación profunda de la estructura productiva de la inserción internacional no va a haber el futuro nada más que el de siempre que además incluso ya vemos es cíclico los gobiernos populares vienen mejoran un poco la situación pero claro al final entran en el cuello de botella que hace que falten los dólares porque no han salido del modelo primario exportador no tengo tiempo ahora para explicarlo si tienen otra oportunidad lo hacemos evidentemente es lo que explica las crisis externas de Argentina son las crisis por la estructura productiva primario exportador y entonces la fuga de capitales explica también por eso los capitales se fugan porque no hay un mercado interior que me escapa al margen de que podemos criticarlo desde el punto de vista ético etcétera y por la evasión y por irse a para esos cristales pero lo que quiero señalar es que realmente todas las crisis se explican porque no se toman las medidas de fondo que hacen falta perdónen por el abuso del comentario porque al fin y al cabo no dejo espacio para ustedes perfecto Jorge ha sido muy interesante de todo sin duda hay cuestiones también para seguir analizando por lo que se vendrá respecto a la pandemia los efectos en las fuentes de trabajo en la economía de los trabajadores europeos en lo que se viene también con el tema del Brexit o el falso Brexit a ver si eso es clave eso es clave porque tengamos en cuenta de que el Brexit también supone un reforzamiento de Estados Unidos que hasta ahora digamos contaba con el NAFTA es decir Canadá y México pero ahora con un acuerdo que seguramente hará un acuerdo que hará con Gran Bretaña tendrá digamos visto así en conjunto un peso en términos de PIB superior al de China tengamos en cuenta que China tiene grandes acuerdos comerciales pero no tiene un bloque hegemónico en términos económicos que se pueda comparar de ahí también la disputa que hay por América Latina porque la Unión Europea necesita precisamente América Latina que representa aproximadamente 7 puntos del PIB mundial empecemos que la Unión Europea representa un 15% con eso es un 22% con eso se pone en condiciones de igualdad relativa frente a Estados Unidos asociado al Brexit y por otra parte queda China que insisto va construyendo poco a poco su tejido a nivel mundial reemplazando digamos tendencialmente al menos a Estados Unidos como país capitalista hegemónico porque yo siempre digo que eso de partido PC CH quiere decir partido capitalista chino no comunista o sea alguien que crea que en China existe comunismo es que ha leído muy poco de la realidad en China Jorge se nos va el programa yo quiero agradecerte eternamente seguramente te vamos a volver a invitar encantado encantado el regalo que va para vos desde acá es en la voz de Leonardo Pastore volver un abrazo grande chau Fabi nos vemos mucho gusto muchas gracias a ustedes un abrazo grande chau